desaparecimos si desaparecimos y usted se ha de preguntar por qué desaparecieron y justo en el momento más importante o uno de los momentos más importantes de este año que es lo que está pasando en ucrania que nos pasó bueno pues simple es muy simple promoviendo el pensamiento crítico fuimos castigados el argumento que no podemos criticar las decisiones y las reglas de las autoridades y nosotros les contestamos les dijimos oye pero este si en sus manos estuviera por ejemplo galileo que cuestionó las decisiones de las autoridades de decir así es pues ya también lo hubieran mandado a la inquisición y nos dijeron pues es así y punto esta es la censura esa es la explicación de por qué en estos días no estuvimos con ustedes muchísimas gracias siempre por todo su apoyo y esto no lo van a callar aquí les dejamos unos links y una parte de el vídeo del programa que hicimos y por el cual pues caímos mal a las directivas y nos censuraron y nos quitar vea lo completo búsquelo por ahí por tele telegram ahí está completo vale la pena que reflexiones sobre los puntos que se tocan en ese programa y bueno pues ya está usted enterado fue un castigo y por eso un castigo por promover el pensamiento crítico y por eso no estuvimos con ustedes pero ya estamos de nuevo de vuelta muchísimas gracias un abrazo a todos ustedes hermanos hermanos siempre hermanas hermanos todos gracias y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De mentiras, de cosas falsas, de medias verdades, de verdades. Y este es un problema muy importante porque a veces nos inyectan verdades para que después les creamos la mentira. Es momento de hacer paso a paso, detalladamente, una cronología. Antes de eso, escuchemos el reportaje de Shadi sobre los últimos acontecimientos. Y después les tenemos una gran sorpresa. Usted ya lo conoce y hay que escucharlo. Soy Roberto de la Madrid y esto, esto que siempre ha sido suyo, detrás de la razón. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!